Y aquí estábamos Vamos a explorar el camino de arriba Que hay mucho enemigo Vale, no Vale, y nuestros guerreros nos van a esperar ahí al troll No, no, pero no ¿Dónde va este, jolín? Siempre va lo mismo el mago, chaval Y a ver si Eder puede pasar por aquí Vale El mago es muy valiente Venga, tira otra vez Va otra vez el mago, venga Sí, pero échate va atrás, anda, amigo Échate va atrás No, no, tú no Perdón Tú Vale, ya lo tiramos de una vez Perfecto Voy a quitar el modo rápido Una spill de troll Keep in a eye Aquí que nos va a sacar a la cámara de... Vale, perfecto Perfecto, perfecto Así nos vamos a evitar el troll aquel Está por aquí A ver, dador Vale No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Adiós!